¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el contexto adventista Ponentes Doctor Daniel Plein Doctor Adriana Pereira El ministerio de la música es relevante y es importante para mí porque pienso que es una oportunidad para llevar a la gente a Jesús Pastor William Costa Jr. Y por la certeza que yo tengo de su existencia en mi vida, yo tengo fé que un día yo voy a encontrar con él personalmente en las nuvens de los céus Participa Límite la inscripción 8 de octubre ¡Inscríbete! ¡Comunícate con nosotros! Séptimo Simposio Teológico Internacional Del 18 al 20 de octubre No puedes faltar 05 de octubre No desger